A partir de hoy, yo voy a ser como Mozart la para, para ustedes dos y para Mario, con los temas que debatimos aquí, voy a estar sin piedad, sin piedad voy a estar con ustedes, así como Mozart le acaba, en tu justo lugar, Mozart la para, nosotros somos el alfa, allá arriba, exactamente, yo y sin piedad así, el alfa y omega, ese término, ese término, ustedes se acuerdan de Karate Kid? Pero claro. No hay ninguna entonación para poder cantar, que no hay talento alguno en ese dembocero. Obviamente es parte, como acaba de salir el tema, lo que sucede siempre Maracayo, acaban de sacar este tema y la única forma de poder hacer que ese tema se escuche, para los dos, porque les beneficia a los dos, es hacer este tipo de chismerío y demás, que yo no sé por qué te hago caso para hablar de esto, pero bueno. Entonces, está ahora en todas las redes sociales esta tiradera que le tiene Mozart, que después de un buen tiempo que no le tiraba, pues ahora le tira. Mira, pero a mí lo que me llamó la atención es que el alfa hace un video en su Instagram, oye, oye, oye la pendejada del alfa, güey, les dice a sus seguidores, yo necesito que comenten que haya dos mil comentarios en el video, pero no lo vean, no lo vean, así dice en el video el alfa, no lo vean, no lo vean, a mí no me importa que no lo vean, sino que haya dos mil comentarios en el video, porque él tira un tema, el alfa, también. Tira un tema, sí, también. Entonces, lo que te quiero decir es que manda a sus seguidores, que son más de seis millones o ocho, creo que ya tiene, a que no vean el video, pero que comenten y que quieren dos mil comentarios, obviamente como para que el escándalo se haga más, como para que la tiradera y todo lo que puedan escribir su gente le llegue más a Mozart. Pero vuelvo y digo, o sea, ¿de qué vamos a andar en lo mismo cuando un dembocero, un urbano saca un tema? Vamos a estar en lo mismo, en crear un chisme previo dos días antes o un día antes de tirar el tema. Vamos a estar en esta chismería otra vez de vecindad, de que yo le tiro, él me dice, yo le digo y entonces el tema se tira, porque yo no entiendo eso. No sé cómo vean ustedes eso, pero esa estrategia ya está como quemada ya. No, es que eso es normal, el charro bachatero. De hecho, hace unos meses ocurrió con el mismo residente, residente y Coscuyuela, residente y Tempo, residente y no sé cuánto más en Puerto Rico. Porque se le tira al que se supone que es el que tiene, el que está arriba, el que rapea mejor, ¿no? En el caso de Puerto Rico. Es lógico que Mozart la para, que a nivel de popularidad y digamos de escalar perdaños, ha sufrido merma, al contrario, y ha bajado. Pues lógico, es lógico que le tire al alfa, que el alfa es que está, digamos, en la cima, ¿no? A nivel de popularidad y de importancia y a nivel de, bueno, de conciertos. El hombre da, el otro día vi una entrevista de él ahí en el gordo y la flaca y... ¿De mozo lo para? No, de el alfa. El alfa es el tipo que está... Por ejemplo, puse un video de que anunciándose en la famosa esquina de Nueva York, en esa pantalla gigante, que tú pagas 40 dólares. No, pero eso cualquiera lo hace. Que tú pagas 40 dólares y apareces ahí. Eso es parte. Espérame. Y otro, un concierto en México, en un evento allá súper importante, el concierto, donde hubo más de 30 artistas, y pone en sus redes sociales, gracias México por el apoyo. Oye, nadie le estaba haciendo caso, güey. A la alfa, a la alfa, a la alfa, nadie le estaba haciendo caso, pero él pone como que él estaba solo en ese concierto y que había 60 mil personas abuchando, o sea, aplaudiéndolo, güey. Pero lo que no dice ahí es que abajo había 30 artistas antes que tú, que había 30 artistas con más renombre, que los mexicanos sí estaban esperando, y que cuando tú saliste, nadie hizo nada, se quedaron callados y se pusieron a beber. Lo puedo entender, lo puedo entender, y estoy de acuerdo contigo, pero recuerda que esto en las redes es una venta perfectísima de percepción. Entonces, la percepción es importante y el hombre tiene views y el hombre tiene calado. Ahora, que realmente sea como tú dices, es así, yo creo que es así. Hay mucho bulto, no solamente de él, no solamente de él, sino en el género del Dembow. Mira, él grabó con Peso Pluma, y Peso Pluma no es un bulto, porque ahí están los números. Peso Pluma es un fenómeno de popularidad. En todo Latinoamérica, obviamos Europa, pero vamos bien, en toda Latinoamérica. Grabó un tema y no se pegó el tema, güey. Hizo más bulto en traerlo, en pasar el video en La Romana, en no sé cuánto, y ni siquiera se toca en México esa canción, ni siquiera. Pero lo que yo te quería decir es que lo que evidencia esto es el combate entre dos mundos, entre el hip hop, el rap y el dembow. Para mí, el alfa es una muestra de que no es buen rapero. Eso es lo que yo creo. El alfa es, el dembow es una, decir, dos, tres cositas, la misma mierda, que diga dos, tres cositas, dos, tres disparates, y dura dos minutos en eso. Mozart la Para, en ese sentido, es mucho mejor, porque viene del rap, viene de la improvisación. El alfa es muy bueno en esa materia. El alfa, digo, perdón, al Mozart la Para, me confundí. Mozart la Para, tú no lo puedes sentar, probablemente, a que escriba un tema. Mozart la Para te lo va a improvisar en el estudio, como hace Jay-Z, por ejemplo. O sea, el tipo es bueno en ese sentido. Y más si es en el tema como de batalla de gallo, que es la pelea de aquí a aquí, ¿no? Ahí estaba con el lápiz, aventó un buen tiempo con el lápiz en eso. Exacto. En ese sentido, ahí Mozart la Para, para mí, tiene su mayor fortaleza. Su hándicap, quizás, que no puede escribir. Muchos raperos tienen ese problema. No pueden escribir, porque escribir es un ejercicio más de una disciplina, implica otras cosas. No, está más filosófico, poético, más una vaina más. Hay un pozo poético más profundo ahí. Sin embargo, yo creo que, para mí, para mi gusto, es la evidencia de que Mozart la Para, como rapero, es mucho mejor. Y el que hace dembow, sencillamente, es que busca el atajo. Todos ellos han hecho dembow. Todos. Todos ellos lo han hecho. Y me parece que eso es lo único que me interesa. Que el rap, que el hip hop, sigue siendo como esa gran materia, esa materia artística. Y de ahí se desprenden cosas que no valen tanto la pena como el dembow. Ahora, pero actualmente, estamos claros en esto, ¿no? La actual pareja del dembow, a nivel internacional, representando la República Dominicana, es el alfa y toquicha, ¿verdad? Sí, señor. Estamos claros en eso. Ahora, este intento de resurgir de Mozart la Para, ¿qué ustedes creen? O sea, va a poder resurgir porque no va a ser dembow. O sea, él representa lo que Edwin dijo, el hip hop, el rap. El rap, exacto. ¿Tú crees que haya oportunidad para que Mozart vuelva a ser lo que fue? Porque Mozart la Para fue, en su época, lo que fue un fenómeno. Sí, lo que fue el alfa ahora, lo que es el alfa, claro, estaba muy pegado, por supuesto. Lo que es, un poquito menos internacionalmente, pero sí. Pero sí estaba muy pegado. ¿Tú crees que con esto él pueda resurgir? Yo no creo. Yo no. ¿Verdad? Yo no creo. Yo creo que ya ellos tienen un lugar. Mira, Mozart la Para, Don Miguelo, el mismo vaquero, Lápiz Consciente. Ya ellos, ellos ya no van a llegar a esos lugares de preeminencia. ¿Por qué? Porque tienen más edad, porque el público que los siguió creció con ellos. Quizás se dedican a escuchar otro tipo de música. Eso pasa, quizás hay gente que evoluciona. Y otros, sencillamente, y para mí el factor más bien, es que la juventud, ¿no? La juventud no los ve a ellos como de su época, ¿no? Por ahí hay una serie de muchachitos que hacen el mismo Dembow y hacen dos, tres cosas con unas variantes raras. Y eso no es el código de ellos. Ese lenguaje ellos no lo hablan. Entonces, por eso yo creo que por el tema ya generacional y como están estos tiempos, donde los artistas duran muy poco, yo creo que ellos ya no van a llegar a eso. De hecho, está habiendo un afiche en estos días, o un cartel, no sé si fue digital, ahora no recuerdo, que estaban anunciando un concierto que decía Leyendas. Lápiz Consciente y Don Miguel. Como si tuvieron 60 años ya, ¿no? Como si fuera Roberto Carlos y José José. Pero mira cómo los están vendiendo en el evento. Son leyendas. Se jodieron ya. Ya, o sea, ya ellos, bueno, ¿se jodieron o en el sentido de que quizás le pueden sacar provecho a eso? No sé. Porque una leyenda, una leyenda, una leyenda de Elton John. Ah, no, y ese también. Y mira el concierto por inaugurar un local aquí en Punta Cana. Mira cuánto se está cobrando. Creo que la media es cuánto. 200 mil pesos. Bueno, 150 mil. La media, la entrada más barata está como 47 mil pesos. La más barata. La más barata. La entrada general. 250 mil pesos hasta abajo. La entrada general. Pero cuántos años duró, décadas, duró Elton John para lograr después ser considerado como una leyenda. Le sacó todo el provecho del mundo. Sí, sí, claro. Pero no se la para, tipo joven, artista joven, víctima de la inmediatez. Claro, pero eso va a pasar. Pero yo creo que si no sé. No, tres, cinco años. Pero que no se preocupa. Viene el otro. Pero víctima también de eso que yo digo, de una condición que tiene el artista dominicano, que es no crecer. No evolucionar musicalmente, no estudiar. Mozart, tú piensas que no evolucionó. Sí, Mozart la para. Pero vean acá, Mozart la para. Esto es una infidencia. Bueno, yo trabajaba en un programa. Y Mozart la para fue explicarle un video que quería realizar con esa figura. Y Mozart la para no pudo conceptualizar del todo eso. Estando en su momento, en su pico, no pudo conceptualizarle. Esa persona a la que le estaba contando, el videoclip, él fue que tuvo que sacarle el asunto. Ah, mira, eso es lo que tú quieres. Tú quieres decirme que esto, esto, esto y esto. Pero que era un productor. O sea, se lo estaba planteando a un productor para hacer el video. Él estaba planteando el concepto del video. Él parece que lo había socializado con el realizador del videoclip. Pero él no supo decirle de qué va. Pero tú lo notas que es sencillamente que no supo hallar las palabras adecuadas, que no supo conceptualizarlo. Tú estás entendiendo. A la hora de ellos hacer otra cosa, se complican. Y yo creo que ese es el gran problema de los artistas. Aquí vino, cuando vino la primera, una de las primeras veces que vino Residente con Calle 13 en ese entonces. Él le pusieron el lápiz consciente que era el mejor rapero en ese entonces, ¿no? La estrella. Y él dijo, bueno, es lo que te estoy diciendo. O sea, sí, está bien, está bien, está bueno. Pero se necesita como que eso mismo, un poco más de concepto. Que mira, que estoy hablando del lápiz, que bueno el lápiz, pero es que se necesitan otras cosas. El residente tiene como 45 mil libros en la cabeza, ¿eh? Ese no es un bruto, ¿no? Ese es el tema, ¿tú entiendes? Entonces, en ese sentido, él pretende que su música, de alguna manera, se identificaba con un reflejo de eso. Y aquí no. Y aquí hay rapero bueno, ¿eh? Pero es de la calle, pero es del lenguaje. Le pusieron el lápiz, que era el mejor, pero ahí está Decano también. Y Decano es otra cosa. Entonces, yo creo que ese es el tema que pasa, no solamente con Mosa la Para, sino con la mayoría de esos artistas, de esos géneros, del dembow. O raperos que comienzan muy bien, que comienzan prometiendo que tú le ves talento, pero terminan en otra cosa. Lo que pasa es que esos democeros lo ven muy negociando. Hablaste, hablaste, pero hay una promesa latente, esa muchacha. Hablaste de Tokisha. Tokisha dio una entrevista en estos días en el periódico El País para la revista S. Moda. Que vamos a hablar de eso más adelante. ¿Vamos a hablarlo? Sí. Ah, bueno, pues lo voy a comparar. Vamos a hablar más adelante porque quiero comparar el fenómeno Tokisha con otro fenómeno que está trascendiendo. Yo creo que parte de eso, de la no evolución de la música urbana, sobre todo dominicana, llámese rap o llámese dembow, tiene mucho que ver con el punto de vista de que ellos solamente ven a la música como un pleno negocio. O sea, en su cabeza, cuando Bullying hace un disco, ¿cuánto voy a ganar? O sea, ya está pensando en lo que le puede generar eso. O sea, no está pensando en que su música pueda trascender desde todos los puntos de vista de la industria. Si no es, yo lo tengo que pegar para llenarme de cuartos. Y yo creo que eso, el no pensar en que esa música tiene que evolucionar, tiene que conquistar otros mercados, otro público, no está en su cabeza. Es solamente la mediatez del tema, que son dos meses, cuánto voy a generar envío, cuánto me va a entrar de dinero, cuánto voy a hacer por ese tema. Y no estoy pensando en una carrera discográfica, digamos, a largo plazo para que puedas conquistar otros mercados. Y yo creo que ahí está el verdadero problema de eso. Por eso Morsalapara y todos los demás, yo creo que no van a, ya no van a seguir. No van a seguir porque no tuvieron eso desde su inicio de su carrera, pensando en una carrera a futuro. Todo fue mediático, todo mediático. Y mira que Don Miguelo para mí es una de las excepciones, porque Don Miguelo como que te lo puede hacer todo. Él te puede rapear, quizá no el mejor rapero, pero te puede hacer algo a partir de su talento, con bachata, con merengue, con de todo. Para mí Don Miguelo es un talentazo. Empezó a improvisar cuando empezó a llevar su banda en vivo, cuando empezó a llenarse de músicos en guitarima, bajo, guitarra, etcétera. Él empezó a ir a una revolución musical. Él realmente mostró una evolución. Igual vaquero, igual vaquero, pero... Pero no se pegó, güey. Quizá por problemas conductuales vaqueros. Don Miguelo no se conoce en México, güey, ni en Chile. No, no se pegó. Como debe de ser. Precisamente por lo que estamos hablando, que además el público dominicano se acostumbra a una mierda, güey. O sea, el público dominicano se acostumbra a una mierda de Bolín y tiene que ser repetitivo, güey, porque si no, no se pega. Es la misma vaina. Cámbiale la palabra solamente o cámbiale el bajo de la pista, pero la misma lírica, la misma mierda del barrio, la misma vaina de eso. Y mira que Bolín también tiene un talento, pero para mí es casi como comediante. Es como comediante, güey. Señores, esto es La Quinta Pata, el señor José Maracayo, el charro bachatero, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.